23 de mayo de 2018 1557 Fest 15.51. Unai Emery ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Arsenal. En sus primeras palabras como técnico Gunner, el sustituto de Arsene Wenger mostró su perfil MS Ambicios, trabajar para crear un nuevo Arsenal. It's a great challenge. Forme, de Challenger Isadrim. Almohadilla welcomeunaypic.twitter.com barra vmg4la5gup. Arsenal SCC, arroba Arsenal, 23 de mayo de 201.815.47. Segueneski Esports, Marco Silva firmar en horas como nuevo entrenador del Everton. El portugués, ex-mínico del Watford, ser el recambio del inglés es a Mayar dice, despedido la pasada semana pese a que ten a una OMS de contrato firmador 15.28. El estándar de Lieja anunci que el exportero internacional belga Michel Preudon me dirigirá al equipo y ejercer también como vicepresidente del club. Ser la tercera ocasión en la que Preudon me, de 59 a OMS, dirija al estándar de Lieja, club en el que se for como jugador, 1977-1986, al que ya entren entre 2001-2002 y entre 2006-2008. El ex-guardameta Ejerci, ADMS, como director deportivo de Lieja entre 2002-2006.15.19. El Milan podrá ser excluido de la PR-SIMA edición de la Europa League por no cumplir con las reglas del fair play financiero de la UEFA en las últimas tres temporadas. El M-SIMO organismo del EFBOL europeo rechaza la propuesta que pre-entre el Milan en diciembre para encontrar una solución a los desajustes financieros.14.57. El español acelera los movimientos para confeccionar la plantilla de la temporada 2018-19. La entidad ha informado de que el portero Paule Pez, el delantero Jairo Morillas y el mediocentro Carlos S. Sánchez no seguir en el club.14.45. Jeffrey Kondogbia seguir en el Valencia la PR-SIMA temporada, mientras que la continuidad de Gona Loguedes no depende del club valenciano, Seguene explica en rueda de prensa el director general de la entidad, Matteo Alemani. Vamos a ejercer la opción de compra de Kondogbia y ya se lo hemos comunicado al Inter. Ser una fuerte inversión, pero pensamos que vale la pena. 13.56 horas. Alintosca, Darko Brasanac, Juanjo Narvez, Lex Alegra y César de la Hoz, en principio, ninguno entra en los planes del club para el regreso a Europa. Te lo contamos a Q.13 2.41 horas. Nainggolan habla tras quedarse fuera del mundial en calcio mercado, estoy cansado de ser retratado como un chico malo, el f-ball sigue siendo un hobby para M, es bien, ahora se ha convertido en mi trabajo, pero quiero ser juzgado por mi actuación, no por lo que hago fuera del campo. 13.28 horas. Una y Emery ya tiene dos peticiones para el Arsenal. Steven Zonzi, del Sevilla y Adrien Raviot, del PSG, a este último le queda solo una o de contrato y PSG buscar sacarle provecho si no renueva para evitar que se vaya gratis el PR Simo Verano.13 2.16 horas. El zaguero luso, Marcelo, abandona las filas del río AVE y se compromete con el Sporting de Portugal. Firma hasta 2021 y contar con una CL o Sula de 45 millones de euros. O Almohadilla Sporting informa que Che Goa a Gordo como jugador Marcelo proveniente do arroba río AVE. FC. O atleta asino un contrato uvelido a 30 de junio de 2021 con mais uma poca de OPPO, ficando com uma CL o Sula de Restis o fixada nos 45.000 de euros. Almohadilla benvindo marcelopic.twitter.com barra a Kijif 6gljp, Sporting Clube de Portugal, arroba Sporting, CP, 23 de mayo de 2018 13 2.04 horas. Torgan Hazard hace un guío al Sevilla en la radio belga RTBF. El Sevilla es un gran club, es un buen equipo que juega en lo alto de la tabla y en Europa casi todos los AOS. Es un gran club, pero el MNCHengladba también. 12.50 horas. Pepe Mel est muy cerca de llegar a un acuerdo con la Osted Las Palmas. El acuerdo est casi cerrado. ADM se vendrá con su equipo de trabajo.12 2.37 horas. El artillero del Arsenal Dani Huelbeck, cuyo puesto en la selección inglesa de 23 hombres fue confirmado la semana pasada, sorprendentemente se ha relacionado con el equipo turco Besiktas, se guene fotos por.12 2.24 horas. El Zaragoza en 2018 es siendo un Ford N en casa. Los Maos han disputado 10 partidos delante de su aficien con un bagaje de 9. victorias y tan solo una derrota. Lo repasamos a Q.12 2.10 horas. Tur Yaya, Pogba tiene el mismo tamao, potencia, pero diferente en la forma en que quiere ir. Técnicamente también, la habilidad de marcar goles. Es un jugador con el que quiero jugar, para ser honesto, solo para enseñarle algo cosas. Cuando le dicen que suena para el United, se ríe, no, 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 no. Los fans me matarán. 11.57 horas. Nahuel Guzmene es el portero elegido por Jorge Sampaoli para ocupar la baja de Sergio Romero, lesionado en su rodilla derecha en uno de los entrenamientos de la selección argentina. El portero de 32 aos actualmente milita en Tigres.11 2.43 horas. La I.V. acerca la llegada de Perín, pero no pasa de 10 millones de euros, cuando el Genova pide 15, para ello los turineses van a incluir a Esturaro en la operación, que es uno de los deseos del conjunto Genovese.11 2.29 horas. Leichton Bain es seguir el camino de Wayne Rooney y Bond rumbo a la MLS, donde Los Ángeles F.C. y Los Ángeles Galaxy son los principales candidatos para hacerse con el menudo lateral izquierdo inglés E.11 2.17 horas. Y Benerramis ha renovado por una temporada MS como jugador de la Sociedad Deportiva y Bar, a sus 33 aos jugar por cuarta temporada con el conjunto Armero.11 2.04 horas. Desde Inglaterra apuntan a que Eder Militao, jugador del Sao Paulo, podrá fichar por el conjunto Skiblu y acabará cedido una temporada en Virona para que se habite a Europa. Competencia tendrá el equipo de Manchester, y es que otro club europeo como el Oporto es pujando fuerte por el jugador .10 2.52 horas. Gwen Rooney es pasando el reconocimiento emédico previo a su fichaje por el DC United de la MLS .10 2.40 horas. El Arsenal oficializa la llegada de Unai Emery. Un nuevo amanecer. Una nueva era. Un nuevo captulo, dice la cuenta del Arsenal. Aniu Dan. Aniu Era. El defensa central Matiz de Ligue, pretendido entre otros por FC Barcelona y Tottenham, gusta también a Pep Guardiola. El Manchester City podrá formular una importante propuesta de contrato por el jugador al Ajax. Seguen ese ala de Guardian .10 2.18 horas. Carlo Ancelotti ya perfila un Napoles a su gusto y aparte de un sueldo alto unos 6 millones, ha exigido la continuidad de Koulibaly, Zielinski e Insigne, dejando a Jorginho en el aire. Ademse, quiere un sustituto de altura para Amsic y ha pensado en Arturo Vidal, que termina contrato en 2019 con el Bayern y podrá salir este verano. Seguene Calcio Mercato .10 2.06 horas. Manuel Pellegrini dispone de 85 millones de euros para fichajes con el West Ham, para hacer crecer a un equipo que se ha quedado algo estancado las últimas temporadas, seguene dailymail.92.55 horas. Tras la elección de Emery por parte del Arsenal, Mikel Arteta renovar su contrato con el Manchester City y continuar integrando el cuerpo técnico de los Kiblu, que le ven como un posible buen relevo de Guardiola .92.31 horas. Klopp habla de Porcu el Real Madrid eliminó al Bayern en una entrevista en The Sun, el Real Madrid necesita cuatro oportunidades para marcar dos goles. El Bayern necesitaba ocho para anotar uno. Ellos tienen experiencia de la cabeza a los pies. No tienen debilidades. Tenemos que estar all en los momentos decisivos, tenemos que anotar cuando tenemos posibilidades. También he habla de la trayectoria del Madrid, todos los equipos dijeron, contra la I.V., el Real tuvo suerte, contra el Bayern, tuvieron suerte, pero es la tercera vez consecutiva que es TN en la final, la cuarta vez en 5 a O.S., entonces, ¿cu dice eso? Su experiencia los prepara para situaciones difíciles, por lo que les ocasionaremos problemas y nos causar n problemas. 9.30 horas. Muy buenos días. Comenzamos un D.A.M.S. el directo en el que les informaremos sobre las noticias M.S. recientes que sucedan alrededor del mundo del deporte. Muchas cosas han sucedido en las últimas horas. Comenzamos.